Hola, bienvenidos al blog de la abuela Matu. Hoy les voy a hacer quipe o cubes vegetarianos veganos para todos los que les gusta este manjar árabe y no comen carne. Espero que les guste. Para hacer los cubes vegetarianos necesitamos las lentejas hervidas y frías, cebolla de verdeo, cebolla blanca cortada chiquita. Para la masa necesitamos trigo hambúrgol extra fino remojado un ratito y harina blanca, la mitad de la del búrgol, pimentón dulce rojo, sal y pimienta árabe o bahara. En caso de no tener pimienta árabe la preparamos con canela y comino. En el aceite caliente echamos la cebolla blanca primero. Tenemos que dejar que se dore bien. Le agregamos la cebolla de verdeo y la mezclamos con la cebolla blanca. Que se cocile pero no tanto como la otra cebolla, que no tenga su sabor. Mientras se enfría el relleno vamos a preparar la masa. La cantidad de harina que se calcula para la masa es, como ustedes ven, la mitad de la cantidad de búrgol. Le ponemos al búrgol sal, el pimentón y un poquito de la pimienta. Tiene que quedar así, redondita, lisa. Como tiene harina la dejamos descansar 10-15 minutos nada más. Tomamos una porción de la masa. Mojamos las penitas en la palma de la mano y el dedo y lo vamos ahuecando lo más finito posible. Cuanto más finito, más rico va a quedar. Una vez que está ahuecado le ponemos el relleno. Nos volvemos a mojar un poquito y lo cerramos. Que quede bien cerrado para que no se escape. El tamaño depende de la mano del que lo está haciendo, ¿no? Se hacen rápido y ya están listos para freír. Calentamos el aceite en una sartén y lo vamos poniendo. Bueno, ya tenemos los cubes fritos y terminados. Para acompañar los cubes vamos a hacer un hummus express rápido. Ya tenemos hervidos los garbanzos. Le echamos un poco de ajo deshidratado. El jugo de limón, a gusto. Un poquito de sal. Y una cucharada de pasta de maní o de sésamo. Bueno, le echamos un poquito del agua de donde hervimos los garbanzos o de la propia lata. Mixe agua. Se tiene que hacer una pasta homogénea. Listo. Bueno, con la terminación le ponemos por arriba un poquito de aceite, que puede ser de oliva o de girasol. Una pica de pimentón, no mucho. Si tenemos, le ponemos semillitas de sésamo. Y ya está terminado el hummus para acompañar los cubes. Música